Hola como estan amigos bienvenidos a mi canal de youtube que les habla mi nombre Alex Gilex y estoy muy feliz y muy contento por cada uno de ustedes que se suscribieron al canal y gracias a todos tambien que han hecho sus compras a traves de mi facebook, a traves de whatsapp que me han escrito han hecho sus compras de la antena la B2368 version 57 estamos esperando que nos llegue la version 66 a peru pero todavia no nos llega asi que amigos por estar contento muy feliz con ustedes les traigo un video muy importante amigos pero antes de irse del video quiero que todos se suscriban activen la campanita porque estaré sorteando una antena nuevecita asi como usted lo vea aqui en pantalla nuevecita nueve en caja sellada con software para alta velocidad asi que amigos todos suscribanse al canal les voy a dejar el numero abajo para que ustedes se suscriban para que ustedes pues hagan vamos a hacer un sorteo de esta antena ya asi que todos me dejan sus datos y nada mas y nada menos que te va a costar 5 soles 5 soles te va a costar el sorteo amigos asi que todos a suscribirse al canal activar la campanita para que les llegue notificaciones cada vez que suba el video y bueno pues amigos este video que estan viendo en pantalla esta antena lo estamos sorteando a tan solo 5 soles 5 soles amigos una antena nueva con software para alta velocidad si estas en peru eres de peru de cualquier parte de peru estamos sorteando asi que todos dejan sus datos abajo les voy a crear un grupo en whatsapp para que ustedes todos dejen sus datos bueno pues tan solo 5 soles amigos ok vamos a empezar con este video el video de hoy se trata de como tu puedes ver tu antena si esta bien o esta mal muy bien amigos vamos a empezar con el video ahora y les recomiendo a todos que lo vean el video hasta el final ahora si vamos a empezar con el video mi nombre es Alex Gilex y estoy muy feliz y muy contento con cada uno de ustedes gracias siempre por confiar en mi persona y bueno pues en esta oportunidad les voy a mostrar esta antena y les voy a decir que por favor tengan mucho cuidado con comprar una antena de segunda una antena usada porque mas adelante van a tener muchísimos problemas van a tener los problemas que son que le van a ocasionar son los problemas de esta antenita que se me logra en la parte de arriba miren esta es una antena que le he desarmado ya y bueno pues amigos el problema va a ser de esta antena que digamos en un momento que ustedes compren una de segunda una que ya esté utilizada una que ya tenga uso va a empezar a tener problemas el primer problema cual va a ser amigos el primer problema va a ser miren este este es el CPU de la antena este chiquito usted lo puede ver acá color negro ese es el problema del CPU ese CPU cuando empieza a fallar el primer problema va a ser que la antena va a recibir señal pero ya no va a compartir datos que es un primer problema un primer caso el segundo va a ser que la antena va a leer algunos chips nomás no va a leer todos digamos tú le colocas un chip de Movistar lo va a leer o de Intel ya no lo va a leer o de Movistar no lo va a leer o de Claro no lo va a leer o sea ya no va a leer todos los chips solamente va a leer un solo chip que es otro problema que ya es un primer digamos ya este problema que está empezando a tener problemas que vas a empezar con eso y te vas a dar cuenta y te vas a dar cuenta que esos son los fallos otro fallo es que la antena va de un día para otro va a empezar a tener problemas que se va acá hay una lucita como tú lo puedes ver acá hay una luz esa luz la que prende arriba cuando tú lo prendes en tu techo se prende esa lucita y otro problema va a ser que esa luz de un día para otro va a dejar de funcionar y eso quiere decir que este este es el problema que es por sobrecarga que va a tener problemas otra que cuando tú compras una de segunda tienes que leer bien su información ver su información ver toda su información en el canal en su Facebook de donde tú la estás comprando porque si no te va a vender un producto que no va a servir y entonces cuando este problema de acá está ese cuadradito el CPU este es el que recibe este es el que recibe señal y le convierte en datos para que tú puedas tener internet entonces ese va a ser el problema que voy a empezar a fallar amigos hay muchas personas que me escriben en diferentes lugares la gente de Chile más que todo la gente de Chile siempre me escriben muchísima gente de Chile me escribe que no lo puede liberar su antena o que viene bloqueadas o que están de repente hay unas antenas que no sale cuando entras a la interfase del del router te sale que no puedes liberar que no sale actualización entonces para eso ese es otro tipo de desbloqueo que se hace con el CMD de la computadora y también pues amigos entonces es el problema así que tengan muchísimo cuidado comprar una antena de segunda de una antena de segunda tengan mucho cuidado siempre es bueno comprarse una nueva en caja sellada o también una semi nueva así como las que la vendemos nosotros son antenas las semi nuevas que tenemos nosotros son antenas que están guardadas digamos en el momento mucho tiempo están guardadas y esas antenas guardadas digamos están un poco amarillentas hay mucha gente que me dice sabes que tu antena es de segunda tu antena no sea utilizada no es que esté utilizada no es que esté quemada sino son antenas que están guardadas si ustedes saben el color blanco con el tiempo se amarilla se pone amarillento inclusive yo tengo teclados a veces blancos computadoras y inclusive las pantallas ese color blanco con el tiempo se vuelve amarillo entonces por el tiempo en dos o tres años se vuelve amarillo no es que estén digamos usadas así que tenía un problema con un amigo que compró una semi nueva y me dijo que estaba usada que bueno llegamos a un acuerdo para una nueva entonces es el problema bueno amigos tengan ustedes mucho cuidado cuando van a comprar una antena quería explicarles también amigos del software del software de alta velocidad es un software digamos que se inyecta a la antena en este CPU se inyecta a través de un ordenador a través de una computadora se inyecta el CPU es un CPU se inyecta a través de un ordenador a la antena y bueno pues una vez que tenga inyectado ya va a tener internet en alta velocidad no es que mucha gente me dice es un APN que le colocas un APN y ahí con ese APN con ese APN va a tener internet en alta velocidad no es así amigos tú le puedes colocar cualquier APN no va a tener nunca en alta velocidad hay APNs que hay por ahí que venden por 15 soles 10 soles pero esos APNs digamos hablar de soles o hablarle en dólares que más todo el mundo conoce dólares hablar es que le cuesta 5 dólares o 3 dólares le cuesta un APN entonces amigos eso no les va a servir de nada porque un momento para otro va a dejar de funcionar siempre tienen que comprar por ejemplo la única persona que estamos teniendo software es que va se inyecta acá se inyecta en este CPU se inyecta y una vez que se inyecte ya vas a tener digamos internet en alta velocidad si hace vía remota o también tú lo puedes comprar el equipo ya con software para alta velocidad pero hay en zonas rurales en algunas zonas que digamos hay poca señal hay muy baja señal entonces no hace una buena conexión no hay una buena conexión o no hay un levantamiento digamos de megas entonces no levante el software tiene que haber 2 megas máximo mínimo 2 megas para que pueda levantar el software y tener en alta velocidad bueno amigos eso es lo que lo quería explicar amigos que tengan mucho cuidado cuando compran un equipo de segunda este es el que va arriba en tu techo cuando tú lo instalas estos son por ejemplo esta es una antena omnidireccional que recibe por los cuatro lados recibe señal por los cuatro lados estas son sus antenitas son sus plaquitas de aluminio de donde llega la señal donde llega la señal y bueno pues ya se convierte acá todo este es un aparato que trabaja en la exva en la antena tienen que tener cuidado en comprar un equipo de segunda siempre compren equipos nuevos o también todos los equipos por ejemplo ustedes lo pueden escribir ahí tenemos en nuestro en nuestro facebook nos pueden escribir en nuestro whatsapp ahí les dejo mi número en la descripción para que ustedes los escriban y lo pueden si están en otros países también lo pueden comprar a través de amazon que son muy buenos equipos ah y otra cosa que les quiero decir amigos cuando utilicen esta antena cuando utilicen esta antena suele tener otro problema también amigos que se malogra que se malogra digamos se cruza se cruza se cruza esto ¿por qué se cruza? porque de repente como les digo sobrecarga sobrecarga por ejemplo si usas en zona rural y a veces hay truenos y eso suele pasar y para eso les recomiendo que utilicen con un estabilizador que les voy a dejar por la parte de arriba les voy a dejar por la parte de arriba un estabilizador amigos para que ustedes compren y lo puedan conectar con eso ya saben esta antena funciona con cable cuando tú compras nueva te viene con un cable chiquito de un metro 10 a 1 metro 20 te viene chiquito nomás un cable chiquito amarillo entonces tienes que comprarte un cable de categoría 5e categoría 5e categoría 6 o categoría 7 uno de los tres tú eliges que sea un bueno que sea un cable que venga con protección voy a dejar por la parte de arriba también un video o perdón una foto para que ustedes lo vean qué tipo de cable deben utilizar también es qué tipo de cable deben utilizar y también voy a dejar por la parte de arriba voy a dejar un videito un enlace para que ustedes lo puedan ver el otro video de la antena cómo se hace la instalación cómo está la instalación y en realidad son muy buenas antenas son muy buenas antenas cuando tú lo sabes utilizar cuando tú lo sabes digamos este cuidar esa antena así tú te compras un carro así tú te compras el mejor equipo cuando tú no lo cuidas se va a malograr para eso que tienes que cuidarlo hay muchas personas que me escriben me dicen a veces no pero esa antena está un poco mal o veo que esas antenas no son buenas que tantas cosas escriben escriben en los comentarios de youtube pero amigos que van a ser buenas si tú ni lo cuidas tú lo conectas a la corriente y otra cosa amigo si tú tienes esta antena tienes esta antena amigo tienes que mantenerlo siempre 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 amigo siempre tienes que mantenerlo con un estabilizador o también cuando lo vas a apagar no lo desconectes directo de la corriente si tú lo desconectas directo de la corriente boom se va a quemar el cargador o se va a quemar el CPU o la antena y cuando se queme el CPU o la antena vas a tener problemas no lo desconectes directo no lo desconectes amigo directo de la corriente siempre tiene la parte detrás de tu rota tiene un botoncito lo presionas lo apagas y así lo desconectas bonito si lo es con el directo se va a quemar el cargador que es el que se llame esto el cargador que le llaman también en otros lugares le llaman transformador bueno es el transformador de la corriente que se va a quemar otra cosa que también lo vas a quemar tu antena porque en esta antena llega luz continua te viene con un que te viene con un te viene con un cargador que en el cargador va un transformador que bueno de luz alterna que la luz que viene que tiene llega a tu casa 220 voltios eso se convierte 12 voltios y de entra para acá con luz continua entonces al quitarlo tú se puede quemar algún circuito de estos que están acá algún circuito se puede quemar y bueno vas a tener problemas con la antena que no va a recibir señal o bueno este equipo ya no va a funcionar este es el cerebro este es el cerebro la antena que va en tu techo esto y el otro es el router y el otro es el router el router es el que el router es el título es el que baja el cable de cada esto que sale de acá de centrada baja un cable a tu son muy buenas antenas cuando tú lo sabes cuidar cuando tú lo sabes utilizar y cuando tú sabes aprovechar el internet al máximo en alta velocidad así que nosotros tenemos el software para la de cualquier parte del mundo que tú estés si deseas el software nos escribes nos llamas para que poder nosotros ayudarte con eso así que amigos eso fue todo por hoy y les digo amigos que se suscriban al canal activen la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que subamos un vídeo y otra cosa amigos que en el transcurso de los días estará haciendo otro vídeo muy importante para ustedes de cómo ganar dinero a través de whatsapp ya que dejé ahí unas encuestas y bueno pues whatsapp he tenido el 90% de votaciones y bueno les voy a enseñar cómo ganar dinero a través de whatsapp bueno amigos nos vemos en un próximo vídeo